¡Suscríbete al canal! Está confirmado en octubre el Tour Europa 2015 Donde estaremos viajando por países como España, Italia, Francia, Inglaterra Vamos a estar en Estocolmo y en Amsterdam también, en Holanda Esto es lo nuevo, así que toda la gente ya puede pedirla Es nueva Q, es cumbia, este es el Crest Tour Dedicado para aquellas personas que creían que sin ellas no podíamos vivir Sí, actualmente solteros Dedicado y abocado de lleno al trabajo Claro, claro, claro Yo siempre he dicho, siempre he mantenido mi vida privada, separada de mi tema personal Y es un tema que pasó hace bastante tiempo Y buena onda todo, soy soltero Todo bien, muy bien No, no soy un amigo En realidad salió de la nada Un amigo me dice para... Me dice, quiero hacerte un pequeño detalle No, le digo porque hace bastantes años había tenido esto Es un detalle Es más, salió como broma Porque me dijeron, tú sales con dos lavadas Mira, ya han pasado como 20 lavadas y no sale No, no, no Es como ser una persona como todo el mundo Sin duda el artista tiene una obligación diferente Porque tiene, por más que sea un ser humano como todo Siempre la gente espera lo mejor de ti La verdad que me sorprendió Me sorprendió porque, como te digo, en este momento de mi vida Estoy pasando por un momento bastante tranquilo Pero lo que venga, vendrá, pues, ¿no? Si así es, en algún momento, bienvenido sea Claro, por supuesto Por supuesto Para eso trabajo tanto, ¿no? Para llegar a tener una familia tan linda como la que yo tuve, ¿no? Yo he crecido en un hogar donde había bastante amor O sea, no había grandezas, no había riquezas Pero lo que había sí era el amor hacia la familia, ¿no? Y sin duda eso lo he heredado Por eso que ahora trabajo duro Para el día que Dios me permite bendecir con esto tan grande Pueda compartirlo de la mejor manera, ¿no?